La ciudad de Guadalajara ¿Ya? Tiene que quedar oro ¿Ya? ¿Ya? ¿Viva? ¿Por qué te gusta a ti? ¿Viva? ¿Viva atrás, eh? Aceptar derecho y con la cantidad de cosas ¿Viva? ¿Viva ahí? ¿Viva? ¿Viva ahí? ¡Vamos, no hay otra! ¡Vamos a moverlo todo por un cojonesco! ¡Oye, chaval! ¡Creo! ¡Libertura-Noz! ¡Vamos a hacer puro donde va. ¡Vamos a hacer puro! ¡Vamos a hacer puro! ¡Suscríbete a tu canal! ¡Libertura-Noz! Gracias. 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 Vamos a verlo todos por lo valiente. Cuántas veces podés dar de verdad eh. ¡Aita ven! ¡Venga, Lefre! Marimar del frente no para a un lado, que paramsa yp. Se coloca con el paso así toda noche, sin arriarlo, sin arriarlo. Venga a ver frente. Adiós. Gracias por ver el video.